Querida familia vegana, les saludo en este día y les doy la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los quiero invitar a que se suscriban al canal, es gratis. Ahí van a encontrar muchas recetas ricas y fáciles como la que hoy me van a acompañar a hacer. Pues miren, hoy vamos a hacer, vamos a guisar un rico huiclacoche para unas quesadillas. Van a ver que rico, acompáñenme a hacerlo. Los ingredientes que vamos a necesitar para estas quesadillas de huiclacoche son los siguientes. Medio kilo de huiclacoche, son estos. Miren, este es un maíz que en esta temporada de lluvias al elote se le hace este hongo y se llama huiclacoche. Es muy sabroso. Un diente de ajo, un chile cuaresmeño o jalapeño, un poco de cebolla, unas hojas de pasote o paico, que también lo conocen con ese nombre. Sal preparada, si no tienen esta sal a la mano, pueden utilizar únicamente sal natural de mar que vamos a ocupar también. Esta sal la tenemos ya en el canal para que la puedan hacer, les vamos a dejar el enlace en la descripción de este video. Y sal natural de mar también, como les dije, vamos a ocupar. Y tortillas, miren, aquí tenemos estas tortillas de maíz azul, que también son muy codiciadas aquí en México. Y estas otras tortillas que son de maíz amarillo. En caso de que no las tengan o no las consigan, pues tenemos también un video en el canal de cómo hacer tortillas. Les vamos a dejar el enlace en la descripción de este video. Y por último vamos a utilizar aceite vegetal. Estos son todos los ingredientes que necesitamos para estas quesadillas de huiclacoche. Así que vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es picar un poco de cebolla, así. Primero la partimos en rodajas y luego picamos finamente. Y la colocamos reservándola en un plato. Ahora vamos con el ajo. Rebanamos así, ahora lo volteamos y volvemos a rebanar y picamos finamente. Lo reservamos también en el plato. Ahora vamos con el chile jalapeño o cuaresmeño. Le cortamos el rabito y lo desechamos. Ahora lo cortamos por la mitad y nuevamente cada parte a la mitad sacando rajas. Y picamos las rajas finamente. Yo no le estoy retirando las venas ni semillas, porque pues al camarógrafo le encanta que sea picoso. Pero ustedes pueden retirarlas, si no las quieren muy picosas. Bueno, ya las tenemos listas, las reservamos también en el plato. Ahora vamos con el epazote opaico, que también se le llama. Retiramos las hojas del tallo. Ahora juntamos las hojas, haciendo un rollito de esta manera para poderlas rebanar. Y rebanamos. Las reservamos en el plato. Ahora vamos con el huitlacoche. Miren, hay unos trozos más grandes que otros. Los grandes los vamos a cortar en pedazos más pequeños, hasta tenerlos todos más o menos del mismo tamaño. Así como les muestro. Hay unos trozos pequeños, esos los podemos dejar así. Bien, ya los tenemos listos en este bowl. Ahora ponemos un sartén sobre la estufa. Encendemos el fuego. Esperamos a que caliente. Agregamos un poco de aceite. Agregamos la cebolla. Movemos. Después de 30 segundos agregamos el ajo. Movemos. Después de 30 segundos agregamos el chile y movemos. Y después de 30 segundos agregamos el epazote. Después de unos segundos agregamos el huitlacoche y movemos. Después de 2 minutos sazonamos. Agregamos media cucharadita de sal preparada. Recuerden que esta sal ya la tenemos en el canal. Les dejamos el enlace en la descripción de este video. Pero si no la tienen, agreguen una cucharadita de sal de mar natural y un poco de pimienta. Y movemos. Yo agrego media cucharadita de sal de mar, ya que anteriormente agregué media cucharadita de sal preparada. En total viene siendo una cucharadita de sal. Ahora agregamos una poquita de agua. Tapamos y bajamos el fuego a fuego bajito. Esto va a ser por unos 2 minutos. Bien, ya han pasado los 2 minutos, así que destapamos y probamos de sal. Y para mí está muy bien. Les recuerdo que la sal es al gusto. Tienen que probar siempre lo que estén guisando para que les quede muy bien sazonado. Bien, pues ya ha quedado listo este guiso de huitlacoche. Ahora preparamos las quesadillas. Calentamos un comal o un sartén, si tienen, para calentar ahí las tortillas. Y preparar las quesadillas. Ya caliente la tortilla, le ponemos huitlacoche, así como les muestro. Un poco de salsa, de la que quieran. Tenemos varias salsas en el canal. Les dejamos el enlace de la lista de reproducción de nuestras salsas. Y bueno, pues vean, ya nos han quedado muy apetitosas estas ricas quesadillas de huitlacoche. Que enseguida les vamos a presentar. Bueno, pues vean nada más, aquí está ya guisado este delicioso huitlacoche exquisito. Y por supuesto, pues aquí les tenemos el tip de hacer unas deliciosas quesadillas de huitlacoche exquisitas. Con tortillas de maíz azul, de aquí característico de México, y de maíz amarillo, ¿verdad madre? Claro que sí, y son de verdad muy, muy ricas. Esto es muy apreciado aquí en la República Mexicana. Así que les invitamos a que las hagan y las prueben. Así es, nos las han pedido mucho aquí en el canal. Y bueno, pues aquí las tenemos ya, por fin, las ricas quesadillas de huitlacoche. ¿Qué pueden hacer así su huitlacoche? Lo pueden comer pues en tacos, en quesadillas o así solito, ¿verdad? Claro que sí, se come en diferentes formas y es de temporada, así que hay que aprovechar. Bueno, tenemos acá la salsa, que también tenemos las salsas en el canal, les dejamos el enlace para que las puedan hacer. Y háganlas, ya saben, mándenos las fotos de sus deliciosas quesadillas de huitlacoche aquí en Instagram, en Facebook, en Twitter y también coméntenos en YouTube para que nos digan qué tal les quedaron estas exquisitas y deliciosas quesadillas. Nos vemos en la próxima videoreceta. Los esperamos con mucho, mucho gusto. Bien, pues vamos a probar esta deliciosa quesadilla de huitlacoche, que vamos a hacer un poquito de historia, porque el huitlacoche, bueno, ni tanta historia, nada más poquitita. Porque el huitlacoche es muy clásico de, pues de aquí de México, ¿verdad, madre? De hace ya nuestros ancestros por ahí de prehispánico, ¿no? Claro, sí. Y entonces el huitlacoche, se dice huitlacoche o huitlacoche, de las dos formas. Y este es un hongo que sale en el maíz, entre el maíz, ¿verdad? O sea, entre los granitos de maíz. En el elote fresco. En el elote, ajá. En temporada de lluvias, o sea, en noviembre, ¿verdad? Septiembre, octubre. No, no, no. Pues todo agosto, septiembre y toda la temporada de lluvias. Ajá. Desde julio, agosto. Exacto. Entonces, hay quienes piensan que es un hongo ahí como que no, pero aquí lo utilizaron y resulta que tiene muchos nutrientes, fíjate, ¿verdad? Sí. Y entonces aquí en México es muy utilizado en quesadillas, en tacos, sobre todo en quesadillas. Es muy clásico el huitlacoche. Ahorita les digo qué propiedades tiene, pero vamos a verlo aquí. Vamos a abrir esta quesadilla. Que esta tortillita la compramos en el mercado. Se la compramos a una persona que, pues, que la cultiva, ¿verdad? Cultiva su maíz y ella las hace, ¿verdad? Sí, son de pueblo totalmente. De pueblo, buenísimas. Ajá. Entonces, bueno, pues ya las preparó aquí mi madre. Ya vieron cómo se preparó el huitlacoche, que es negrito, vean. Pues es como, como negrito. Sí, negro totalmente. Pues es, es un hongo, es un hongo. Ajá. Entonces, vamos a probarlo y ahorita les digo qué beneficios tiene. Le podemos poner salsa, las salsas que tenemos en el canal. Esta tiene cacahuate, ¿verdad? Sí. Que es muy, bien rica. Ahí la tenemos en el canal, se las pongo para que la puedan hacer o cualquier tipo de salsa y les van a quedar deliciosos esos, estas ricas quesadillas. Vamos a probar por acá. Hace mucho que no pruebo el huitlacoche, fíjate. Muchísimo. Vamos a probar. Mmm. Está muy bueno, ¿eh? A ver si no me quedan los dientes negros. Pueden hacer unas crepas también de huitlacoche. En los restaurantes acá, Nice, es bien caro. Sí, sí, sí. Está considerado un alimento gourmet mexicano. Sí, por ejemplo, se le considera como la trufa. Hay un hongo que es trufa, que luego siguen en Europa, ¿verdad? Sí. Y es carísimo. Y este es así considerado como la trufa mexicana. Y es caro, ¿eh? Tampoco es muy barato. Y es caro, pero se consigue en los mercaditos, si no, se consigue a buen precio y les queda de rechupete. Está bien rico. Es suavecito. Es como un hongo. Es suavecito. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita les digo por qué es bueno hacerlo en quesadillas. Déjenme echarle una mordida nada más para explicarles por qué. Mmm, delicioso. Mmm. Mmm, 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 mmm. Bien rico, ¿eh? El buitlacoche es rico en fibra que ayuda para nuestro, para nuestra digestión, para nuestro aparato digestivo. Es muy bueno. Ayuda también para bajar los niveles de colesterol en sangre. Y esto es bien importante porque contiene uno de los aminoácidos esenciales que se llama lisina. Y el cereal, que en este caso es el maíz, carece de lisina. ¿Me explicó? Ajá. Entonces, los dos se complementan. Y ahí tenemos los nueve aminoácidos esenciales para crear nuestras proteínas. Ah, pero esta lisina es un aminoácido esencial que nos ayuda a fortalecer los huesos, a fortalecer nuestro sistema inmunitario y también para la formación de colágeno en el cuerpo. Ahora, de minerales contiene sodio, potasio y calcio. Y de vitaminas, tiene vitaminas del grupo B, como son los, también los champiñones y las setas, ¿no? Sí. Tienen la vitamina B2, B3, B7 y B9, que es el ácido fólico. Entonces, entre otras cosas, entonces, este es un alimento, pues, muy lleno de nutrientes. Entonces, aparte, pues, muy rico y muy caro. Entonces, si lo consiguen en un mercadito y hacen sus quesadillas así, les va a salir barato, rico, sabroso, delicioso, exquisito. Entonces, vamos a ir con nuestra comida. Deliciosa quesadilla de Huitlacoche, que nos han pedido muchísimo y ya sé por qué, porque está delicioso. Háganlo y coméntenos. No olviden suscribirse. Háganle clic a la campanita para que reciban las notificaciones de las recetas que publicamos todos los lunes y todos los viernes sin faltita. Y nos vemos en la próxima videoreceta. Yo me quedo comiendo este rica quesadilla de Huitlacoche. Bye. Bueno, pues, en esta ocasión les enviamos un gran saludo hasta Panamá a la familia Lips Petty, que les encantan las recetas. Esme Moreno, te enviamos un cariñoso saludo y un gran abrazo. Un gran abrazo y una gran felicitación para ti, Hollywoodín Belmón, que cumple años el 20 de agosto, fíjate. Felicidades. Sí. Laura Gámez, te enviamos un cariñoso saludo y un gran abrazo hasta Monterrey, Nuevo León. Nos comenta que no le llegan las notificaciones. Esto, fíjense que a muchas personas no les llegan. Yo creo que es una bronquita por ahí que tiene YouTube. Les recomiendo que también chequen en la pestaña de videos porque ahí salen todos los videos que hemos publicado últimamente. Todos los lunes y viernes publicamos, pero chequense en la pestaña de videos y ahí verán los más recientes para que no estemos a expensas de que nos lleguen las notificaciones. Que sí llegan, pero a veces, pues no, ¿verdad? Rosalba Madigal, te enviamos también a ti un gran, gran saludo. Gaby Pantoja, te enviamos un cariñoso saludo, un gran abrazo y una gran felicitación por tu cumpleaños el día 12 pasado de agosto. Cristian Najarro, te enviamos un gran saludo y también te queremos felicitar porque nos dice Chanita que estás haciendo la transición al veganismo y eso nos da mucho, pero mucho gusto. Así es que, pues muchas gracias. Y fíjate que Chanita Ayala tiene ya tres años llevando esta alimentación vegana. Pues qué bien, muchas gracias. Catalina Martínez, te enviamos un cariñoso saludo y un gran abrazo. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer estas deliciosas quesadillas de Huitlacoche, pues es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal. Es gratis. Ahí van a encontrar muchas recetas ricas y fáciles como la que hoy me acompañaron a hacer. Así que los esperamos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.